Nos encontramos con el chino Gastón que le está haciendo aquí al panita que está aquí, lo está haciendo ahí lo está haciendo ahí mismo Que olor Vean Debe ser la barra Igualito Igualito Es como el de acá que es igualito ¿Cuál es? ¿Ese es el Chito Vera? Exacto Aquí tienen que ponerle como que están así Recién las terminas de chino Solamente es un tatuaje ¿Cuánto cuenta chino ese muñeco? Dos gambas y media por lo tuyo ¿Y si viene un man con dos gambas así de una? De una sola Está la situación difícil ahorita en el país Si se puede hacer excepciones Pero deja hablando, no es negociable Vea, ya te vas a engañar el muñeco Oye chino, ¿dónde te vas a parar hoy día? No va a parar, ¿dónde vas a poner tu puesta? De Marcio Letamendi, esquina ¿Y tu número telefónico para la gente que quiera comprarte algún año viejo O mandarte a hacer un monigote? Un monigote Vean eso, vean ¿Cuál es? Cero nueve ochenta y nueve cincuenta y ocho siete 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 dos ¿Y en el Facebook? ¿Cómo estás en el Facebook? Chino Gastón Chino Gastón Así está ¿Y cómo te dicen a ti el monstruo de papel? El monstruo del papel, me dicen ¿Has ganado algunos concursos, Chino? No, no, ahí lo que ha ganado es que bastantes seguidores que admiran lo que uno hace sintiendo Chino, a ti también te iba a entrevistar Luisito Comunica, ¿no? Sí, solo que... ¿Le aprendiste esa entrevista? Sí, él vino acá al taller, pero no estaba yo Y unos organizadores que están haciendo unos trabajos para ellos Para un evento y ellos nos trajeron y me dijeron para hacer, pero yo no estaba presente ese día, estaba en otro evento Porque si hubiera salido en el canal de Luisito Comunica, más o menos unos cinco, seis, siete millones de personas tuvieran visto Oye, ¿estoy desconocido ya igualmente aquí en Ecuador? Aquí en Ecuador, sí, bastante gente me conoce por mi trabajo, así que sí he recorrido casi todas las provincias Haciendo murales Habla bien Haciendo esculturas para otros clientes de otras partes O sea que si alguien te llama a otra parte, si vas nomás a hacer una escultura, algún trabajo, sí Se la hago aquí y que la venga a ver Ah, ya, no, pero si te llaman para algún trabajo por allá Ya es algo grande, que yo sepa que no se va a poder transportar Es más difícil la transportación Tú hiciste una ballena, creo, ¿no? Sí, pero era para un evento, un evento Un chenglón creo que también hiciste, para un cómic, ¿no? Ah, un cómic con, era para el Budokan ¿Para el Budokan? Sí, pero fue hace años Un dragón grandísimo Medía más de 20 metros, el dragón de largo Ah, ya, pero eso fue por la camiseta o fue remunerado? Sí, tú crees que por la camiseta, que fuera futbolista Ni los futbolistas, porque los futbolistas también cobran ahí más o menos Exacto